no paran a ver, esto que hacemos que hacemos con esto 4 mensajes, 4 solicitudes a ver tienes bastante natural de lo que pensaba además la habilidad parece que también tiene mucha ambición sea tu entrenadora puedo medir tus progresos por eso me gustaría llevarte a un sitio tras la partida de hoy ¿quieres ir? ah, Kechi también ahora mismo estoy solo en Kechi allí tengo algo de tiempo libre y te parece que podemos quedar allí y charlar un rato están todos ¿quieres que vayamos juntos a si tienes tiempo? lo único que podemos hacer es esperar de que todos están nerviosos ¿qué te parece? puede que tenga razón en momentos así cuando los ladrones matamos tienen que estar unidos voy a jugar a Villar lo siento por el resto pero de hecho hace poco que hemos estado con la Kechi no me interesa y con Becky bueno, nos va a estar dando 5.000 yenes cada vez que que quiera entonces Makoto hace tiempo que no estamos hablando con ella bajo Makoto bueno, ya estamos aquí ahora hay que lleguen los demás hicimos reunión del grupo genial estoy deseando jugar empecemos de una vez la postura es importante si un ejecuto es un tiro limpio la bola saldrá disparada ganar no es lo importante y lo divertido es meter las bolas manera de que disfrutaréis pero que conste que por jugar a Villar sabes que presentarte como un poco más de atractivo ¿a que sí? ¿quién me lo ha pasado? tienes que volver a invitarme he sido Makoto tal con Makoto no vamos a hablar poquísimo vamos a ver aún no han dicho nada a los verdaderos del fantasma he oído que compraron ingredientes en mal estado están acabados ¿otra filtración? ¿pero qué hacen? he sido los verdaderos del fantasma pues esta vez ha sido muy aburrido usted siempre puede desayunar he ido a ver a Sisco al hospital he hablado un poco de todo y ha dado cuenta de que lo que quiero es hablar de algo ¿sí podéis escuchar lo que te voy a decir? sí ahora lo fregamos ojiro tenemos que hacer lo de momentos y la teletienda voy a abrir ahora para los debateo escondite vamos ver solicitudes hoy tenemos información nueva sobre el objetivo de momentos empezaremos con este tenemos datos de un universitario que agrede a los animales para liberar el estrés al parecer ha matado a muchos gatos no puede ser alguien capaz de algo así no me lo creo nunca podría perdonar a un humano así debemos darle su merecido no hemos acabado vamos al siguiente objetivo hablemos con Tatekemi y la doctora de Jongjin yaga está metida en un buen problema o Yamada un antiguo jefe suyo está intentando alcanzar con su clínica para salvarse es la doctora de Jongjin ¿verdad? mierda ese tío oculta errores médicos graves es un delincuente de tomo y lomo muy bien ahora de estirparle el corazón a ese desgraciado bien estamos listos para la acción ya he dejado el aviso en la caja de nuestro objetivo nadie en contra pues estamos listos para ir cuando queráis es una edición unánime solo queda encargarse del objetivo en momentos vale tenemos este mala medicina justicia para los gatos quien ataca a la gente nos quedan estos dos por descubrir Mishima dice que hay alguien que está atacando a la gente vamos a el centro subterráneo de investigar vale y el otro es Mishima conoce a un director de empresa el tirano vamos al bar de Shinjuku investigar al bar de Shinjuku que no es el Crossroads vale vamos a hacer una cosa no, no chicos chicos venimos 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 vení otra vez paga vamos vamos a ver momentos vemos cuántos objetivos tenemos de tratar sabemos que hay dos momentos ¿no? venga vamos a ponernos otra vez a pelear que hace tiempo que no peleamos llevamos una ola charlando como quien dice me da morgana si nos chiva donde están ¿qué calor hace? lo que me recuerda es que antes se hablaban de la ola de calor quiero que afectará momentos ¿qué tipo de cambio producirá? supongo que algo que tenga que ver con el calor no sé ¿qué coño va a pasar? pues habrá que averiguarlo ese es algún punto del camino ¿dónde están nuestros objetivos? vale tenemos uno aquí 80 y otro lo tenemos en Kaitul vamos por el de 80 primero morgana hay un objetivo en una zona anterior muy bien volvamos es decir hacia arriba aquí no es en 10 de ola de calor las sombras de momentos a veces tendrán la quemadura al comenzar el combate además algunas negociaciones en especial solo están disponibles durante una ola de calor seguimos nivel 36 para Joker y para Morgana también sube de nivel ponemos puerta hay que subir al piso bueno vamos para arriba porque no es en este piso Morgana nos avisará dónde está el objetivo no sé realmente a por cuál vamos si vamos a por el a por el del gato primero o al del médico si voy a ser al del gato ¿no? el del médico tendrá un poco más de nivel ahora podemos encontrar al piso ¿no? no hay descanso el jose oh no hay descanso otra gente Nuestro turno no lo cargamos, si eso lo carga. Ryuji sube también al 36, al siguiente año. No. No. No da nivel. No. 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 ¡Horad para mí! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué grata es esto, no? ¡No! Nuestro objetivo está en la zona, puedo sentirlo, nos traemos a esta planta, bueno, hemos bajado un piso entero. Ahí está el objetivo, vamos por ti, entramos. Y este es el médico, de Vinda. Así que es la sombra del Dr. Royamada. Parece que el cabrón ha estado comiendo bien últimamente. Comentó un error al correr demasiado con el desarrollo y quiere cargarle el muerto a ella. Podría morir gente si no despertamos su corazón y echarle a una gran médica. Sí, hay que hacer algo. Sois todos a Escoria. Como director médico soy superior a todo el mundo, merezco vuestro respeto. Deberíais rogarme que os examine, dadme las gracias por tener compasión para ayudaros a mejorar. Ríndete. ¿Eres el chaval que estaba en la casa de Takemi? ¿Cómo le va? Cayó en la depresión cuando se enteró de la muerte de su paciente. ¡Qué pena, pobrecilla! Hacía tiempo que no me sentía tan eufórico. ¿Me ha dejado de la medicina todavía? Si no es así, dile que ya puede darse prisa. No dejaré que te invita. Pero, ¿qué? ¿Te atreves a dirigirte a mí, tu superior? De esa manera, te diagnostico arrogancia terminal. Te suministraré un medicamento de inmediato y de que tu muerte desestabilizó a Takemi. No tienes nada que hacer, tío. No, una paliza. Siempre el poder de la medicina. Bueno, hasta que normalitos. Ah, sí, 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 es muy flojo. ¡Oh! ¿Qué te puedes curar con cada golpe? Ah, ya, ya no te da tiempo. Pobrecillo. Signos vitales gritándose. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no soy lo suficientemente bebono? Quiero salvar vidas. Quiero hacer algo trascendente y ayudar a cambiar la historia de la medicina. Pero soy un médico mediocre. Solo pasé las excepciones gracias a mis contactos. Takemi era todo lo contrario. Tan creativa siempre. Tenía grandes ideas y una habilidad extraordinaria. Todo lo que siempre quise. Fama. Prestigio. Y lo consiguió en un par de años como si nada. La tenía envidia. Por eso traté de llevarme el mérito de su nuevo fármaco. Eres mala persona. Ojalá existiera algo que ocurra en los celos. La paciente de Takemi no murió. Pensaba que no se recuperaría. Así que la llevé a Lala. Para pacientes terminales. Pero se quedó en mi diagnóstico y que acabaron transfiriéndola a otro hospital. Creo que eso se lo hace de tanto nuestro hospital como la de la universidad que era fatal. Por eso obligué a todos a decir que la misma mentira. Que la paciente pidió la alta voluntaria y murió. Tampoco es que le quede mucho tiempo. Pero a lo mejor Takemi puede hacer algo más. Media dama. Parece que la paciente sigue y vive. Tengo que contárselo a Takemi ahora mismo. Vale. A eso lo llevo yo en liderazgo. Que es lo siguiente. ¿Quieres seguir explorando? No me quedan objetivos en la zona. ¿Qué hacemos ahora, Joker? Volvemos a la entrada. Pero. No vamos a ir a. Esto engaña. Porque está ahí. Y nos queda el otro. El de los gatos. Vamos a ir a por él. Hay un objetivo en una zona anterior. Volvamos. Aquí serán más difíciles. Porque. Bueno. Estamos más profundos de momentos. Vamos a ir a recibirnos este. Uh. Esto sabía. Uno es que le hacía daño. Esto no me acuerdo que le hacía daño. No aguantarán. Bueno. Take físicos. Oh. Uy, nos da 5.825 yenes Vale No vale Me vale la facta que me da La verdad Acción 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 vale, joda tendría que hacer más movimientos para la pasta, no? vale, se explota carmen vale, daño de fuego medio a todos los enemigos por Wifield Queen daño medio leve a un enemigo tiramos maragi y ponemos marajion uy tengo un mal presentimiento este sello no lo había cogido uy, no había cogido este sello los sellos no vuelven a aparecer los sellos me he perdido en este piso de momentos y 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 oye jose aparece 106 ojo habilidad morgana vale y 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 vale vamos para arriba ahora tenemos más de 100.000 yenes podríamos ir a hacer lo de jose podríamos ir a hacer lo que se te viene está aquí en el objetivo lo de la sacerdotisa lo de la y 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 Vamos a abrir la palabra Lejos de esta barrio Vamos a cambiar las cosas con José Es que sea demasiado tarde Hola José Tenemos cuatro sellos Y vamos a poder aumentar recompensas de dinero O aumentar recompensas de objetos Vale No, no me lo he hecho todavía Y ahora objetos Tenemos 130 Herramientas solo para lugares seguros Luego nos sirve esto No sé por qué Y me quedan 55 No me convenza el resto de José Vale Vamos a ver si encontramos ese objetivo de memento Uy, uy, que mareo Eso es por la Shoggy, ¿no? Que habíamos las cosas Vamos a ver ¡Suscríbete! Yo puedo hablar contigo, ¿por qué no hablar? No te he pedido esto Basta, basta, quiero pasar Vale, otro piso para arriba Y el descanso, creo, ¿no? Sí Vamos a aprovechar, vamos a grabar Y el descanso ¡Y el descanso! ¡Y el descanso! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, esa peta Especial Estoy bajando todos los pisos y los tenía al lado ¿Dónde está eso, Morgana? ¿Qué pasao? Ya hay un enemigo mejor en uno solo Los pobres ¿Dónde está la izquierda, izquierda, izquierda? ¡No! Uy, José, ¿dónde estás? ¡No! 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 No me acuerdo Es el último piso, si no está aquí ya, no sé qué deciros. En el 1 hemos tenido que ir. Ya, tío. Hemos recorrido todos los movimientos para encontrarlo. Vamos, haz de los gatos, haz que le he pegado a los gatos. Es la sombra de Tsuboi, no cabe ninguna duda. Se le ve algo molesto. Me he enterado de que maltrataba animales para desahogarse. No puedo permitir que quede impune ante algo así. A por ahí, y sin piedad. Gatos, ¿qué pasa con los gatos? Igual se mueren cuando los uso para desahogarme, pero los iban a matar de todas formas. De hecho, seguro que se alegran de ser útiles para los humanos. Vaya excusa más cutre para ser un ser humano. Nunca te perdonaré. ¿Por qué no te quejas de los irresponsables que llevan a sus mascotas a la perrera? Bueno, ¿qué más da? Que hay superhéroes, ¿no? Pues no, prisa y acabad con esta ragancia, sociedad. Estoy para ambos tus deseos retorcidos, pero antes sufrirás por el dolor que le has causado a los animales. ¿Quieres una especie de monstruo gatuno? ¡Hostia! Vamos allá, Joker. Vamos a probar la ira de los gatos. Este es un rollo así un poco Stranger Things. Decid lo que queráis. En este mundo hay fuertes y débiles. Nos controlan y otros se obedecen. Los humanos y los gatos son un ejemplo. ¿Quién es más fuerte? ¿Los patrones fantasmas? Oye. No hay dudas. ¡Uh! ¡Le quito poco! ¡Ojo! ¡Le quito poco! Es fuerte. Al menos es resistente el tío. Vale, tenemos un técnico. Nosotros tenemos un tajo bolosal. No importa, semente. Ok, combinado. Otro ataque combinado. Es fuerte. Aguanta el tío, ¿eh? Otro ataque combinado. Es fuerte. Aguanta el tío, ¿eh? Es especial de Makoto para acabar. Muy bien. Suiyuki y ella. 20.000 de bonos No, habilidad Para Makoto Es lanzar Okuya a comenzar el combate No ¿Cómo duele? ¿Me vas a matar? Sufre A los gatos los estaban matando por culpa tuya ¿No lo entiendes? Lo siento, ¿qué puedo hacer? Recuerda las atrocidades que le has hecho a los gatos ¿No te sientes fatal? He hecho algo horrible No estoy a la altura de los animales, soy una mierda No tienes que renunciar a tu vida Pero la culpa te arreglamentará hasta el fin de tus días Vale Volvemos a la entrada La habitación de TCPL está roja ¿Vamos a grabar? ¿Vale? ¿Está roja o no? Todo está roja, ¿no? Sí Si no me queda en persona esto Nara con Anzou Vale, aquí nos quedamos Nos quedamos con Esto lo tenemos en el otro Eh... Replica Pues el reflejará ataques físicos Desmadre Esto lo tenemos pero con Tascido Lo hace Straight la находra Totó nos López Olven Qu� Su Qu� 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 Am Qu� 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 ¿Vale? ¿Vale? Vale, aquí damos réplica Nada, hacemos nada más Volvemos Lo hemos usado A ver si te puedo usar más personas Y hasta que despierte Futaba no tenemos otro piso más de momento Vale No, vamos a ir con... Ah, por eso no me deja hacer viaje rápido Eh, bueno Vamos a terminar de ver la peli, ¿no? Tenemos que ir a hablar con Takemi Un estudio sobre las luchas diarias de rectores que trabajan en la sala de urgencias A ver si hombres no saben lo que es Red Liss, ¿eh? Ahora vamos a ver, se ha llamado a Uzi, ¿no? Porque es que aprendí algo de gentileza Considerado Y nos vamos al DVD Vale Tendremos más pelis, por eso, ¿no? Así quedaba aún raro ¿Alguien que viene, Miguel? Te estaré esperando mañana a la escóndite Al decir verdad, he encontrado algo interesante Es un DVD que habla de cuadros de todo el mundo Joder Y aunque no fuera así, las cigarras no voy a generar nada en mi cuarto Por eso me gustaría que aprestas tu habitación No te preocupes Si ya tienes planes, aprestaré Pero creo que haya clase, la verdad, ¿eh? Que estará así todo el rato 8 de agosto Otro Solo quería asegurarme Ahí está Takemi Solo por saber No estás teniendo defectos secundarios, ¿no? Bueno, por si te encuentras bien, adiós Es que voy a abrir en nada O sube esta dirección, no te vas hasta aquí Oh, eso, Giro Hoy tienes el día libre ¿Por qué no vamos a dar una vuelta? Hoy y todo el mes Deja, 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 Yosuke, deja Deja, deja Deja que se vaya por ahí ¿Necesitas algo? Voy a hablar contigo No hay nada de qué hablar ¿Por qué no le cuentas a Takemi la llamada? Vale, iré por allá Espérame ¿De qué quieres hablar? Te pedí que no volvieras a venir aquí Oh, doctora ¿Tú también? ¿Sí? Tenía que hablar con usted Enseguida Usted trabaja en el hospital Que ha salido de las noticias ¿Cierto? ¿El hospital de las noticias? Vaya por Dios Me temo que todo el mundo Ha pensado lo mismo Y ya sabía que usted No era capaz de hacer Esas cosas tan horribles ¿Qué ocurre? Vaya Aún no se ha enterado, ¿verdad? El jefe médico Llamada se ha entregado Lo manipulaba todo Desde las sombras Resulta que fue el responsable De aquel error médico Y que le echó la culpa A un subordinado ¿Eso es cierto? Ha salido en los canales De noticias de todo el país No lo he visto Ya decía yo Que algo no cuadraba En esa historia Yo sabía que alguien Como usted No era capaz de hacer algo así ¡Hurra doctora! ¿Pero qué eres un error médico? Es algo que no se debe permitir Que ocurra, supongo ¿Se trata de una broma Revesada? O ya aún la se ha entregado Justo en el momento oportuno ¿Por qué? No importa Es demasiado tarde Eso no cambia el hecho De que no pude salvarla Mi agua está viva ¿Qué? No puede ser ¿Han dicho algo en las noticias? ¿Es una paciente involucrada En el incidente del error médico? Puede haber sido difícil Por allá también He oído que la han trasladado A otro hospital ¿Qué ocurre? Querida ¿Se encuentra bien doctora? Entonces está viva Manos a la obra doctora Sí, por supuesto Tú me ayudas ¿Verdad? Retiro lo que dije Continuamos con el desarrollo De inmediato Subimos a 8 Con Takemigo Hoy iremos rápido Así que es posible Que sientas un poco de dolor Durante la prueba Lo siento Esto aguanta ¿Vale? Vale por ti Tienes mucha labia De acuerdo A la consulta Temerario Ya podemos ir a la tienda Y hablar con el de las armas Yo sí Bien Bien Es todo por ahí Cuídate Este noche A ver si Morgana Me deja ir a A la vidente Anda hola ¿Has experimentado algún cambio? Te he presionado mucho hoy Lo siento Pero no voy a desperdiciar la oportunidad Recuperaremos el tiempo perdido Madre mía No sé qué me pasa Pero me he embargado la melancolía Qué pena me doy Vigo nunca se rendía Yo también tengo que luchar por ella Te estaré animando Gracias a ver que me apoyas Me arco de valor Ya casi está listo el fármaco Solo queda Hay que perfeccionarlo un poquito Bueno, será mejor que descanses Recuerda que puedes llamarme cuando quieras Buenas noches Buenas noches ¿Me dejan? Me dejan Así cuando vas a preguntar Por la bolsa de papel De la tienda del Tripshock Pues ya me lo está diciendo Esta Estación Shinjuku Barren roja Ahora no he visto los yenes Pero bueno, tenemos pasta No sé si estará esta mujer Hoy no está Hoy no está todo Lo que se pone aquí Sí que está la La olla Te vengo de un montón Te has mojado Porque no te sientes Y después es que se rompe Yo creo que me has traído Información interesante ¿No? ¿Tienes mucha información Sobre la olla del fantasma? Sí, vamos a hablar un rato Con ella Oye, parece feliz Le proporción de información No sé si tengo que relacionarme un poco con ella Antes de que ellos den un poquito el paso Para que Para el avance No tengo planes No es que venía a verme ¿Te la tienes? ¿Me escribió? Joder Igual, ¿no? Es martes He visto el mensaje del domingo El martes Muy bien No creo que esté en Shinjuku Solo está por la noche, creo Vas a la tienda de Airsoft Otra vez tú ¿A qué has venido? Hálemos de la bolsa ¿Te parece bien? Entonces sabrás que no podemos hablar de eso aquí Pásate con el valle cerrado Bueno, tienes que ir a comprar algo, ¿no? Vamos a ver esta noche Que cine a ver qué peliponer Y por otro lado en la que a Dragon en esta Soy miserable Narra la historia de un hombre Que intenta rehacer su vida después Y salir de la cárcel Nos da gentileza Muy buenas la tiene 185.000 Ah, podemos comprar eso ahora La piedra sagrada Esa que decía El obispo es ese pasa de 100 pueblos Debería tener más paciente No, a eso lo hacen mal Ya tengo que volver a seguir Que huyan Eso lleno Siempre lo mismo Ahora quiere quedar esta Eh... El DVD Se me va a la cabeza ya Uy, han puesto nuevos Debería una persuasión Tensión coactivadora Aprecio el encanto de la vida Opción Otila Vamos a ver este ¿Te parece bien? Tiene una réplica Porque me modifique Para que pareciera lo más real posible Tiene un cliente Que estaba interesado Me ayudo a sacarla de aquí Para que no me pillaran Los polis Ahora eres un cómplice Así que no hables de más Lo tengo todo grabado No me interesan las armas ¿Eh? Ahora lo vemos en la parte de atrás ¿Quién narices eres tú? ¡Uy! Un amante de las armas ¿A tu edad? Tienes corazón de entusiasta Eres un rarito Un amante de las armas ¿Eso podría funcionar? Puedo hacerte lo que quieras Pero no te van a salir gratis Estas cosas Vas a valer un pastel cada una Así que se van a valer millones Dependiendo de cómo me sientas ¡HASLIEGOS! ¡HASLIEGOS! No es el demonio. Si, le acercamos a la información. Sí, claro. Tú, también me mandas el trabajo. La enviaría, la prueba de la prueba. Tú, te acercas a tu la ayuda. Te acercas a tu la ayuda. ¿Qué? No, no. ¿Qué es esto? No podremos volvernos más fuertes sin aceto de soporte. ¿Cine es muy peligroso? Ahora es lo que pueda. Debería poder pedirle que me personalice armas a cambio de ayudarlo. Aquí sí que creo que puede haber delito. Puede no, hay delito. ¿Y otro confidente? ¿Qué? 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 Los confidentes tienen total. ¿Qué? 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 quieres algo tendrás que trabajar para conseguirlo yo me encargo, ya veremos si estás a la altura, la cosa es que hicimos un trato así que esfuérzate, bueno eso es todo por hoy, vete a casa chico vale tenemos mensajitos, voy a decirte agua, Ryuji y Ann estás pensando en preguntarte a ver si querías quedar, tienes el tiempo ahora venga vamos con Yoshitawa vamos a ir con Yoshitawa y lo vamos a terminar por aquí ya se lo automagraremos hoy en el directo si tienes tiempo que hacer este momento conmigo no se va a reforzar vamos a pasar el rato igual con ella vamos a dar una vuelta el templo, vamos al templo el parque de atracciones, no me dejan pero estupendo, es bueno rezar de vez en cuando nos vamos 400 yenes el viaje me gusta mucho el ambiente de los autores, son inspiradores en esta clase de sitios con frecuencia ¿en serio? bueno seguramente no vaya tanto como tú pero me paso de poco vez en cuando ya que estamos, vamos a rezar no perdemos nada ¿verdad? bueno, son dos reverencias, dos palmadas y en como era faltan 11 días para la fecha límite de Payet ¿los ladrones factores me van a ignorar lo que está pasando? he oído que se ha filtrado algo sobre otro escándalo la bolsa ha estado cayendo desde entonces ¿quién asumirá la responsabilidad? esto lo pinta bien se acerca la fecha de la curva no lo consiguiremos si no nos ocurre una solución ya que hablamos de la mierda de Medjet el tema de las filtraciones está a boca de todos estamos cada vez más con la soga en el cuello todavía tenemos tiempo sí, ahora no podemos entrar en pánico intentemos calmarnos lo único bueno ahora es que Medjet parece decidido a respetar la fecha prevista solo tenemos que seguir intentándolo hasta que llegue el día, ¿no? sí, no tiene sentido que cagarse de eso ahora seguiremos exportándonos eh, otra abajo ay, Dios mío venga, va está lloviendo ¿cuál es de las tareas de ganar 5 millones? no creo venga, venga, venga es la perdiación si contamos el dinero que he perdido yo no sé no imaginaciones mías o tiene mala cara ¿pero ya no se ha curado? a lo mejor hay una forma de asegurarse de que Kawakami se lo pase bien es verdad, tengo algo que podría gustarle a Kawakami pero haciendo a Kawakami le encantará que le regale algo que mejore su calidad de vida vale, marzo de videos para quienes no paran mira, oh esto es un puzzle de 3D complicado como el solo para empleados que necesitan un descanso se va a meter a hacer un puzzle de 3D complicado yo le daría la vitamina vitamina es que cubren la necesidad del cuerpo para quienes no paran pues no eso no es verdad parte de que no lo es nooo alguien quiere venir mañana toca los huevos Kuxa no me espera ah tío Yusuke es muy pestado bueno pues lo vamos a dejar aquí a 10 días de la purga de Medjet tenemos un mensajito de te estás cuidando de Takemi y bueno las cosas continúan igual hemos emitido en Mementos hemos hecho dos misiones tenemos otros objetivos más que investigar para Mementos y bueno esperando a ver que como se resoluciona el tema este de Futaba que no hemos averiguado nada de ella en este directo de dos horas espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta pronto ¡Suscríbete!